Este lunes comenzaron a votar los ciudadanos egipcios en las primeras elecciones presidenciales tras el derrocamiento del expresidente islamita Mohamed Morsi. El exjefe militar Abdel Fattah al-Sisi, quien dirigió el derrocamiento, está a punto de ganar, pues su único rival, Hamden Sabahi, terminó en tercer lugar en las elecciones del 2012. Hoy es un día decisivo en la vida de los egipcios, que están enseñando al mundo que Egipto tiene un gran pueblo que conoce los principios de la democracia, y ellos están en las calles hoy para elegir a su presidente para el próximo periodo y lograr así sus aspiraciones de cambio que la revolución del 25 de enero quería conseguir. Los colegios electorales abrieron a las nueve horas a más de 53 millones de votantes, en casi 11.000 centros de votación en 27 provincias de Egipto, con la participación de más de 15.000 jueces para supervisar el proceso electoral. Queremos regulaciones, por ello todos los que trabajan en relación con la justicia, ya sea la policía, el ejército, la fiscalía deben de tener reglamentos para organizar nuestras relaciones, para que podamos alcanzar el noble objetivo de la justicia. Es la meta que deseamos para todos los ciudadanos egipcios. Los egipcios esperan que el nuevo presidente les ayude a restablecer la seguridad y la estabilidad en el país, después de la agitación que vivió tras el derrocamiento de dos presidentes en tres años. Los resultados oficiales se esperan para el 5 de junio.